El Espíritu Santo ¿Será que ya no siento amor o de este mundo la ilusión? Busco el ángel de la mañana, ángel que lleve con su luz mi vida, ángel Busco el ángel de la mañana, ángel y que vive solo, Jeremí El tiempo pronto pasará, nuevos días ya venderán Los crueles secos de la guía pronto se olvidarán Pero mi alma buscará lo que jamás encontrará Busco el ángel de la mañana, ángel que lleve con su luz mi vida, ángel Busco el ángel de la mañana, ángel y que vive solo, y que existe solo En mi, solo en mi, solo en mi, para mi, para mi, para mi Vives, vives, busco el ángel de la mañana, ángel que lleve con su luz mi vida, ángel Busco el ángel de la mañana, ángel que lleve con su luz mi vida, ángel Busco el ángel de la mañana, ángel que lleve con su luz mi vida, ángel que lleve con su luz mi vida, ángel que llegueorno No puedo estar más sin ti, mi amor, yo nunca te olvidaré Nunca lo haré, esa vieja melodía En mi mente se quedó Tanto tiempo que ha pasado Y no se ha borrado De mi corazón Esa vieja melodía La bailábamos tú y yo Con qué ganas yo te abrazaba Con locura tú me besabas Mientras escuchábamos esta canción No puedo vivir más sin ti ¿Recuerdas mi amor? La canción de los dos No puedo estar Me pregunto ¿Ahora dónde estarás? Y aunque Yo nunca te olvidaré Mi corazón Nunca te olvidará Nunca lo haré Yo jamás Te olvidaré Porque fuiste Porque fuiste Mi primera ilusión Y ese fuego Yo en ti Se quedó dentro de mí Cuando hicimos El amor Yo jamás Olvidaré Olvidaré Cuando me dijiste adiós Solo y triste me quedé Y a lo lejos escuchó La canción de los dos No puedo vivir No puedo vivir más sin ti No puedo estar Más sin mí, mi amor Nunca lo haré Nunca lo haré Solo y triste me No puedo vivir más sin ti Tú no lo haré ¡Chau, chau, chau! ¿Tú no quieres te olvidaré? Es mejor decir adiós A tener que soportar El dolor de ver morir Nuestra gran felicidad Es mejor decir adiós Hoy que tanto nos queremos A esperar que fracasemos Y nos odiemos Es mejor decir adiós El destino nos unió A pesar de ser ajenos Ofendimos por amor A dos corazones buenos Es mejor decir adiós A este amor Que aunque es bonito Su final ya estaba escrito Al conocernos Es mejor decir adiós Al conocernos El destino nos unió A pesar de ser ajenos Nos ofendimos por amor A dos corazones A dos corazones buenos Es mejor decir adiós Es mejor decir adiós A dos corazones Para acabar el mundo Más lo nuestro Se irá Su rumbo ya te ha pasado Yo no quiero ver Yo no quiero verte más La cara triste Y al mirar tu rostro frío Me da pena Está cierto Está cierto que mi amor Te pertenece Que negarlo Sería una condena ¿Cómo te atreves a decir Que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor Si miras a mis ojos En ellos tú verás Amor por ti Amor por ti Amor por ti Yo no quiero verte más Yo no quiero verte más La cara triste Y al mirar tu rostro frío Me da pena Está cierto que mi amor Te pertenece Que negarlo Sería una condena ¿Cómo te atreves a decir Que aquí en mi corazón Que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor Si miras a mis ojos En ellos tú verás Amor por ti 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 Quisiera amarte menos Pero no puedo Vida mía Y si dejo de amarte Es esperar Mi agonía A veces ni quisiera Seguir amándote Mujer Y si dejo de amarte Sin ti No sé qué hacer No sé por qué te quiero No, no puedo comprender Y si dejo de amarte Mujer Sin tu amor Yo me muero ¿Quién me dará caricia Si me deja? ¿Quién me dará el amor Con tanta luz? ¿Quién me dará los besos Aquí en mi boca? Con estas ansias locas Como lo hacías tú Quisiera amarte menos Pero no puedo Vida mía Y si dejo de amarte Es esperar Mi agonía A veces ni quisiera Seguir amándote Mujer Y si dejo de amarte Sin ti No sé qué hacer ¿Quién me dará caricia Si me deja ¿Quién me dará el amor Con tanta luz? ¿Quién me dará los besos Aquí en mi boca? Con esas ansias locas Como lo hacías tú Quisiera amarte menos Quisiera amarte menos ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? De veras que no entiendo ¿Por qué me haces sufrir? Porque tantos desprecios Cuando andas Junto a mi ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? Porque me haces sufrir alas, pa' que te saque a divertir, mas yo te digo a ti, porque me haces sufrir, si es por quererte tanto, tu piensas que te aguanto, lo que haces contra mi, porque me haces sufrir, porque me haces sufrir, si no me das cariño, no seas mala conmigo, porque me haces sufrir. Mas yo te digo a ti, porque me haces sufrir, si es por quererte tanto, tu piensas que te aguanto, lo que haces contra mi, porque me haces sufrir, porque me haces sufrir. Si no me das cariño, no seas mala conmigo, porque me haces sufrir. Que te han visto llorar, me han llegado rumores, que frecuentas los sitios donde hablamos de amores, que pareces nerviosa, que te duele la risa, y si alguien me nombra, te despides deprisa. Que te han visto llorar, cuando juras no amarte, que te inventas amores, por tratar de olvidarme. Que de noche no duermes, que si duermes me sueñas, que te faltan mis besos, y te ahoga la pena. Yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo, pues no sobra cariño, y no sobra egoísmo. Yo quisiera decirte, que ya no puedo más, quedaría cuanto fuera, quedaría cuanto fuera, por volver a empezar. Que te han visto llorar, cuando juras no amarte, que te inventas amores, por tratar de olvidarme. Que de noche no duermes, que de noche no duermes, y si duermes me sueñas, que te faltan mis besos, y te ahoga la pena. Yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo, pues no sobra cariño, y no sobra egoísmo. Yo quisiera decirte, que ya no puedo más, quedaría cuanto fuera, quedaría cuanto fuera, por volver a empezar. Hoy pasé por el lugar, donde nos amamos, triste me puse a llorar, como se ha quedado, si el lugar perdiese hablar, que nos diría hoy, tanto amor, por qué, tantas promesas, y qué. Si el lugar perdiese hablar, que nos diría, tanto amor, por qué, tantas promesas, y qué. La 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 la, la 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 la, la 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 Hoy pasé por ella, que antes fue muy nuestro Triste me puse a mirar, todo está desierto Me parece ver llorar, aquellas cosas que Como yo sin ti, se quedaron hasta el fin Me parece ver llorar, aquellas cosas Como yo sin ti, se quedaron hasta el fin La 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 la... La, 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 la... De aquel beso ya solo queda el recuerdo De nuestro amor, una promesa vacía Unas cuantas cartas que te voy a devolver Y de los dos una simple fotografía No quiero ni pensar que seas de alguien más No quiero imaginar que ya no volverás Soy la huella de un amor que no se mueve Un lugar que nadie más podrá ocupar En mi corazón la herida que nos cierra Este vicio de verte, este miedo a la muerte Y el temor de perderte Con el paso de los años yo aprendí Que algunas cosas no son como parecen Y me lastima la verdad No quiero ni pensar Que desde hoy tú ya no estés conmigo De aquel beso ya solo queda el recuerdo De nuestro amor, una promesa vacía Unas cuantas cartas que te voy a devolver Y de los dos una simple fotografía Dios bendiga siempre la pasión y vida Que me dio tu amor Y las madrugadas que pasamos juntos Esperando al sol Cambiará mi suerte por aquellos días Que no volverán Por aquellos besos que me están quemando Y no volverán La pasión y vida Que me dio tu amor Eso no se olvida Nunca, nunca más Dios bendiga siempre la pasión y vida Que me dio tu amor Y las primaveras cuando siempre eras Mi primera flor Tu cuerpo, tu pelo, tu perfume suave Viven en mi piel Tu recuerdo tierno en noches tristes Tienen gusto a miel La pasión y vida Que me dio tu amor Eso no se olvida Nunca, nunca más La pasión y vida La pasión y vida Eso no se olvida Eso no se olvida Nunca, nunca más La pasión y vida La pasión y vida No te vayas No te vayas No te vayas No me dejes Te he pedido Tantas veces No seas malo corazón No te vayas No te alejes No me olvides Para siempre Sin razón No te vayas Y que encuentres Otro amor Si tú quieres Solamente yo te pido No te olvides De aquel pecho Y la primera caricia Que con ansia Que con ansia Donde puedes Donde puedes Que encuentres Otro amor Y que se parezca Al que ahora Yo te doy No me importa Que me mientas No me importa Que me fingas Aunque no Me quieras más Y si hay cosas Tan hermosas Y tan bellas Que te esperan Por ahí Puedes irte Si tú quieres Solamente yo te pido No te olvides De aquel pecho Y la primera caricia Que con ansia Yo te di Hoy me siento Tan dichoso Porque te voy A decir Todito Lo que yo siento Mi amor Y que te voy A contar Este día Que siempre Esperé Con ansiedad Que te voy A hablar Con una Gran Sinceridad Las horas Que paso Junto a ti Me siento Tan dichoso Y muy feliz Pero quisiera Que me dieras Tu corazón Tus caricias Y tus besos Con pasión Son tus manos Son tus manos Tus blancas manos De seda clara Que quisiera Tenerla siempre Junto a las mías Pero quisiera Que me dieras Que me dieras Tu corazón Tus caricias Y tus besos Con pasión Con pasión Hoy me siento Tan dichoso Porque te voy Porque te voy A decir Todito Lo que yo siento Mi amor Y que te voy A contar Este día Que siempre Esperé Con ansiedad Que te voy A hablar Con una Gran Sinceridad Las horas Que paso Conto a ti Me siento Tan dichoso Y muy feliz Pero quisiera Que me dieras Tu corazón Tus caricias Y tus besos Con pasión Tus caricias Y tus besos Con pasión Tus caricias Y tus besos Con pasión Olvídame Por Dios Yo te lo pido Ya no quiero Ser la sombra De tu vida Arranca de tu pecho Mi cariño Que no ha sido Que no ha sido Más que llanto Para ti Yo te pido Que me beses Y que me olvides Que me olvides Para siempre Y sin rencores Olvida Para siempre Mis amores Con el tiempo Tú las gracias Me darás Me darás Yo te pido Yo te pido Que me beses Y que me olvides Que me olvides Que me olvides Y que me olvides Para siempre Mis amores Con el tiempo Tú las gracias Me darás Nuestras miradas Se cruzaron Por entre La gente Y una extraña Sensación Llegó a mí Todo esto En un momento Sucedió Tan de repente Más comprendí Lo que sentí Tuve miedo Al comprender Que de ti estoy Enamorado No es difícil Para mí Es tenerte A ti En mis noches Solo pienso En la ilusión De verte De un día A mi lado Pero Tu amor No es Para mí Y desde entonces Sigue creciendo Una obsesión Dentro de mí Y desde entonces Sigue sufriendo Mi corazón Perdón Solo por ti Solo por ti Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado O es difícil Para mí Es tenerte A ti En mi corazón En mi corazón Pero tu amor no es para mí Y desde entonces sigue creciendo Una obsesión dentro de mí Y desde entonces sigue sufriendo Mi corazón solo por ti Y desde entonces sigue creciendo Una obsesión dentro de mí Y desde entonces sigue sufriendo Mi corazón solo por ti Mi corazón solo por ti Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así De continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida Cuerpo y no el amor no existe en mí Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse un saludo en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida Cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Amé la vida Puse luto En mi cama Y en mi memoria Rosas blancas A-ha 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 Y yo que me la llevé al río Creyendo que era mozuela Pero tenía marido Era una noche de Santiago Y casi por compromiso Se encendieron las farolas Y se apagaron los grillos La luz del entendimiento Me hace ser más comedido Y no quiero decir por hombre Cosas que ella me dijo Porque teniendo marido Me dijo que era mozuela Cuando la llevaba al río Era una noche de luna Naila lloraba ante mí Ella me dijo con ternura Que me amaba con locura Yo le pregunté por qué lloraba Y ella me contestó así Ya mis caricias no son buenas Ya no soy Naila para ti Ya me enteré que con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila Naila ¿Y por qué me abandonas? Tonta Naila Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Me lo contaron ayer Las lenguas de doble filo Que te casaste hace un mes Y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso Se hubiese puesto a llorar Yo cruzándome de brazos Dije que me daba igual Nada de pegarme un tiro Ni acosarte a maldiciones Ni apedrear con mis suspiros Las rejas de tus balcones Que te has casado Buena suerte Vive cien años contenta Y que a la hora de tu muerte Dios Ni te lo tome a cuenta Que si al pie de los altares Mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre Que no te guardo rencor Mas como tu novio es rico Te vendo esta profecía Allá por la madrugada Soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde Que mi boca te besó Y despertarás llorando Y despertarás llorando Y te llamarás cobarde Cobarde como te lo digo yo Porque aquel Aquel que no fue ni tu novio Ni tu marido Ni tu amante Has sido Quien más te ha querido Y con eso Con eso tengo bastante Y no le pido yo al cielo Que te mande más castigo Que estés durmiendo con otro Y estés soñando conmigo Naila Di por qué me abandonas Tonta Si bien sabes Que te quiero Vuelve a mí Ya no busques Otros senderos Te perdono Porque sin tu amor Sin tu amor Se me parte El corazón Te perdono 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 Gracias.